Bueno, os voy a grabar un poco del templo de Wat Pho. A ver si esta cámara nos separa. Bueno, este es el complejo. Desde aquí se va a mí mejor. Sí. Bueno, y esto es lo que... Voy a visitar. Hay un Buda enorme dentro. Y voy a hacer unas cuantas fotos. Y bueno, a lo mejor continúo grabando.